¡Suscríbete! 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 derecha, las combinaciones de Borado 8 rounds de acción entre estos dos peleadores ahora Ben Taki apostando más a su boxeo, un choque de cabezas y lo que no se ve por 10, si hay sangre la sangre que hay es de otro corte de uno subido, 4 rounds no pasa nada nacional de comer oella 2005, un evento que no te puedes perder el gallito haciendo honor a su nombre con esa mano derecha el Nito Bravo estamos en el noveno asalto combate pactado a 10 en los pesos súper ligeros de las 140 libras muy buenas combinaciones de Ben Taki primero la derecha y después la izquierda en un gancho pero Nito Bravo Sigue aquí en el cañón intentando conectarlo con sus golpes para lastimar también a Ben Taki como lo hace ahí con el gel sólido a la punta de la mandíbula de Taki en el noveno asalto en dos ocasiones en este noveno asalto y las dos han entrado el noveno asalto el noveno asalto el noveno asalto en el fondo de Nito una de las derrotas que tiene Norberto Bravo su middle lane o su nombre de medios que si miro fue en contra de José Zelaya el cuate el cuate Zelaya la mano derecha el cuerpo lo está lastimando ahora Ben Taki al Nito Bravo y ese es el peor lugar para el peleador de Tucson, Arizona y hoy en el caño de izquierda ahora la mandíbula Bernie está lastimado Norberto Bravo simplemente por corazón por pantalones salió adelante pero estuvo a punto de poner una rodilla en el noveno y Zagre sigue fluyendo el cancho derecha la boca del estómago lo resistió bastante el Nito Bravo después ni se diga en izquierda la zona hepática se queja de un golpe bajo el Nito Bravo pero ya se dio cuenta también Ben Taki cuando le pega abajo le duele para coger a los dos puntilistas el visitar la novena a las alturas de esta pelea sería prácticamente regalarle el combate al componente porque ha sido una pelea muy cerrada buena mano derecha por parte de Ben Taki lo mismo se puede decir del Nito Bravo que responde con los broques esperando y investigando Ben Taki a estas alturas del noveno round sigue la presión por parte de Ben Taki pero esa derecha ahora que comenzó a conectar al cuerpo Ben Taki se dio cuenta que eso hizo bastante daño a Norberto Bravo y lo que le pedí en la esquina de Bravo hizo Ben Taki desde afuera trabajando con la mano derecha Ben Taki ahora trabajando bien al cuerpo ahora utilizando los codos de Bravo para defenderse abajo pero si se defiende abajo le tira arriba Ben Taki y así va a terminar este noveno round una pelea cada 10 aquí en solo boxeo de Miller en el sur de California va a ser interesante ir a la esquina de Bravo porque prácticamente estuvo a punto de visitar la nota de este noveno asalto como te sientes le dicen que no lo puede ver dice Víctor Bravo tú mantien la mano derecha arriba siempre y con él en el 1-2 al retro le dicen que sí le puede continuar no lo puedo ver pero queda que apura y cuando lo veas entrar te mantiene la mano derecha arriba siempre no estás boxeando y no estás acabando si sientes que te pegan vete a la lona este es el golpe que le dolió al cuerpo a Norberto Bravo que estuvo a punto de visitar la lona siguiendo las combinaciones con el gancho de izquierda Venta aquí pero ven y yo aquí me pregunto si Norberto Bravo le está diciendo a la esquina no puedo ver no puede ver la mano derecha que ha sido la mano fuerte de Venta aquí ¿por qué dejarlo continuar? ¿por qué dejarlo continuar? si le dicen sube la mano pero no es suficiente que suba la mano o sea ya tenemos que ver por la por proteger a esos futilistas definitivamente es lo más importante lo vimos ya con la gran rechaza el fin de semana pasada su fallecimiento entre semana debido a el daño causado como los golpes y hagan dos derechazos que entra otro derechazo que entra por parte de la venta cuatro derechazos sin respuesta por parte de la cabeza de Roberto Bravo y de Jorge sin respuesta que no tiene movimiento de cabeza no tiene movimiento de cintura porque no puede ver esa mano y en definitiva la esquina debe tomar cartas en el asunto ¿qué caso tiene? el ojo izquierdo se le está cerrando ya les dijo que no lo puede ver se nota también la inflamación en la parte superior de la frente de Norberto el mito Bravo en verdad a estas alturas con lo que ha ocurrido en este año que han habido tragedia tras tragedia arriba del cuadrilátero no nos gusta ver esto si no hay que proteger a los populistas y eso es la obligación de la esquina nadie más nadie menos que la esquina el ojo izquierdo el ojo izquierdo el ojo izquierdo lo único a lo que lo están exponiendo en sus esquinas a más castigo no tiene caso ya el micro agente extraoficial lo tengo abajo 88-84 un golpe bajo de Nito Bravo y no sé cómo la tenga yo tengo también abajo por dos por dos puntos al Nito Bravo los últimos dos asaltos para Ben Tati y es precisamente por eso la ventaja de que no puede ver esa mano derecha un peleador con Ben Tati que básicamente lo que tiene y con mucho poder esa mano derecha es muy peligroso poder exponer a tu peleador a esto pero el corazón y las ganas y los pantalones que tiene el mexicano los retos del gallito él va a seguir para adelante y es de los negociadores que él no se va a arrancar arriba del terreno sí, pero el mismo corazón y valentía tenía el Daniel Johnson y por lo mismo por la esquina no va a hacer algo el peleador nunca se va a rendir ese es el corazón del peleador pero ya si Dios quiere no va a pasar nada le quedan 10 segundos para terminar de 10 este décimo asalto y vaya el público se ha derechado con la pasión de solo boxeo la preocupación exista no la habría con Roberto y Roberto Bravo que levanta las manos lo que es una historia moral que guerra vieron estos dos por parte de Ben Taki que ahí están levantando las manos a la esquina de la neutral y ni se diga Roberto Bravo que realmente dio el resto prácticamente suerto viendo por un solo ojo con el ojo derecho después de que esa mano derecha estaba entrando como Juan por su casa y definitivamente se llega el aplauso del público el grito el ojo izquierdo completamente cerrado aquí en esta presentación que tuvo el solo museo de México en contra de Ben Taki y pie a su reputación nunca lo han parado a Ben Taki y por algo lo vimos porque hoy ambos repartientes recibieron cuero a Jefa y Siniestra vamos a la parte y regresamos con el directo oficial de los jueces en solo museo de México y allá y allá luego de estos mensajes un excelente combate esta noche en contra del mexicano Roberto Bravo de Tucson, Arizona que valentía la de este peleador para aguantar los 10 rounds los últimos 3-4 con el ojo completamente cerrado una gran batalla y por eso vamos a revisar la tarjeta extraoficial por al culminar 10 asaltos mi compañero Ricardo Seris de la pelea 96-95 a favor de Ben Taki yo la tengo 97-94 a favor del peleador de Geragán y hubo muchos asaltos que realmente pueden ir para cualquiera de los dos bujilistas pero el que tiene la tarjeta oficial es ni más ni menos que Lupe Coteras damas y caballeros después de 10 asaltos el juez Jack Rees anotó 95-95 un empate ladies and gentlemen 10 rounds Jack Rees scores it 95-95 a draw el juez Jack Rees 98-92 Jack Rees scores it 98-92 y la juez Guadadair anotó 95-94 Judge Guadadair scores it 95-94 to the winner by way of majority decision para el ganador por decisión mayoritaria Ben Wonder Jack Rees me ha movido merecido triunfo para este peleador una pelea que estuvo más cerrada en las tarjetas de lo que se presentía excepción de una 98-92 demasiado pero no obstante una gran batalla si lo comentábamos había muchos de los asaltos que podían ir para uno para otro de los bujilistas que le hemos comentado en múltiples ocasiones es un deporte de apreciación y eso es lo que están haciendo los jueces apreciando y uno de ellos le dio 98-92 para 20 años